Querido Dominicano, pienso que el momento que está viviendo Estados Unidos ahí es un momento crucial para el mundo. Pero estoy observando cómo los presidentes y ex-presidentes de la República Dominicana cometen una cantidad de torpezas. Incluso nuestro actual presidente, Luis Abinader, se dio a la tarea de hacer una publicación felicitando a el señor Biden. Pienso que en la actualidad nosotros no debemos estar ni para allá ni para acá. Simplemente tenemos que esperar que sea ese pueblo que decida cuál es el futuro de ese pueblo. Recuerden que Estados Unidos no es República Dominicana. En Estados Unidos existe una estructura descentralizada de justicia, de investigación, con fiscales y una justicia forense. Pero lo que sí realmente me sorprende es escuchar al demagogo, sí, al ladronazo de Leonel Fernández, haciendo una exposición sobre un punto de vista. Trump representa proteccionismo. Biden representa globalización. En eso, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Qué no nos conviene? Ha declinado para una de las partes. Todos sabemos lo que está pasando en la actualidad. Quiero realmente que compartas este video y también quiero abrirtelos ojos. Leonel Fernández es una persona que en la actualidad debería estar preso. Esa persona le ha hecho demasiado daño a este país y no creo que por ninguna razón Leonel Fernández pueda volver a ser presidente de este país. Hizo las peores negociaciones como la negociación de la Barrigol, donde le entregó nuestro patrimonio de oro a la Barrigol con un contrato de 97% para la Barrigol y un 3% para la República Dominicana. En la actualidad, la demagogia de Leonel Fernández está basada en que nosotros tenemos que unirnos a un fondo internacional de cooperación colectiva para supuestamente salir del problema financiero en el que está sumergida la República Dominicana. Tengo una recomendación para todos los presidentes y expresidentes de la República Dominicana. Recuperaríamos todo el dinero de este país si empezamos a velar y a proteger la integridad y la dignidad del pueblo dominicano. ¿Cómo se resuelve el problema? Bueno, metiendo el comité político completo del PLD preso, ahí recaudaríamos unos 200 mil millones de pesos, recuperar todo lo robado y nuevamente entonces tener una manera estructural de hacer los cambios. La República Dominicana ahora mismo no puede engancharse en ningún proceso internacional global de un 3% financiero como lo recomienda el demagogo de la NASA, Leonel Fernández. La República Dominicana es un país que vive de la informalidad y de la agricultura. Estamos muy mal administrados y estamos muy mal asesorados. Esta es la fecha que hoy un plátano en este país vale 50 pesos. Cuando en Estados Unidos 10 plátanos usted los puede comprar por un dólar. Eso quiere decir que tenemos una mala administración, que todos los agricultores le cortaron el ciclo de reproducción, que cuando estaban produciendo los productos no hubo la voluntad política para salir a comprar la cebolla, el ajo y las verduras que iban a perder los agricultores para luego financiarle el ciclo y no esperar a que el ciclo se rompiera y tener nosotros ahora todo este problema. Aquí no hay un banco de semillas, aquí nadie habla de hacer por lo menos 10 presas de agua y lamentablemente con toda esa demagogia de coger dinero prestado y hablarle mentira al pueblo no creo que esa sea la solución para resolver los problemas de la República Dominicana. Los problemas de Estados Unidos los tiene que resolver Estados Unidos internamente con su gente. Los problemas de la República Dominicana tenemos que aprender a resolverlos nosotros los dominicanos porque hemos caído en la desfachatez de no tener la capacidad y siempre pretender que otras personas no van a resolver nuestros propios problemas. Los problemas de este país tenemos que empezar a resolverlos los ciudadanos de este país. Y no es verdad ni voy a tomar la base de que todos los dominicanos son chapeadores y son delincuentes y son vendedores de drogas. No, el 80% de las personas en este país son buenas personas, son personas trabajadoras, son personas honestas, son personas que quieren vivir tranquilos. El problema en este país son los partidos políticos y los políticos que tienen este país hundido y cada vez más la población sin dignidad, sin respeto, sin valor, sin moral. Pero eso no es culpa del ciudadano dominicano. El 20% de los ciudadanos dominicanos son esas chapeadoras que se van internacionalmente y son esas personas que se van a vender drogas a otros países, pero no el 80% de los dominicanos. Así que sáquese eso de la cabeza y dése cuenta que el problema no somos nosotros, el problema son los políticos que venden nuestros recursos, que venden nuestro oro, que empeñan nuestro país. Y usted sabe cuál es el principal problema que sí tenemos nosotros, la indiferencia. Y como lo decía Duarte, somos indolentes servir. Pretendemos que las otras personas van a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer por nuestro propio país. Este país se va a arreglar cuando todos nosotros tomemos conciencia de que estamos cansados de esa política parasitaria y de todos estos parásitos que siempre vienen a venderte el mismo sistema y la misma demagogia. Vamos a cambiar la política y vamos a cambiar el país. ¿Usted sabe cuándo? Cuando cambiamos nosotros.